Hola, buen día compañeras y compañeras, trabajadoras y trabajadores municipales. La verdad que no queríamos llegar a esto, pero el señor Intendente los ha obligado a tomar esta decisión por la demora que tenemos en lo que es la mesa de paritaria. Hoy hablábamos con los compañeros y decirles que nosotros los trabajadores municipales de Cañuela fuimos muy, pero muy elásticos en lo que es la decisión de la mesa de paritaria. Nosotros queríamos llegar a un diálogo con credibilidad y con respeto por la necesidad y los derechos de cada uno de nosotros. Lamentablemente, promesas incumplidas de la parte ejecutiva lo lleva hoy a estar en una carpa y esperar que el señor Intendente toma la decisión de darle los derechos que los corresponden y no son propios. Nosotros no ponemos una carpa para sacar la mañana. La carpa se va a sacar cuando realmente empecemos a cobrar los derechos de cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a sentarnos en una mesa, asumir compromisos como lo venimos haciendo hace 5 o 6 meses y levantar la carpa. Me parece que nos tenemos que quedar, tenemos que estar y ojalá que el señor Intendente tome la decisión de no ir a una medida de fuerza. Somos nosotros los trabajadores municipales, como decimos siempre, el eje central de cada municipio. Parecieran que no sirve, no sirve tener compañeros no profesionales en un hospital cuando son agredidos, cuando les falta el respeto, cuando los manosean, los negrean y encima cuando les pedimos seguridad nos dicen que sí y los mienten en la cara porque nunca los compañeros no profesionales recibieron la seguridad correspondiente que tienen que tener en un hospital. Pareciera que compañeros del Palacio Municipal tienen que ser ejecutados a través de una jubilación y cuando tienen que jubilar a otros porque les cae en gracia que dicen que son imprescindibles y a esos compañeros no los jubilan. Los siguen manoseando los trabajadores del Palacio Municipal. Siguen jugando con los derechos de los trabajadores municipales. Compañeros de la Guardia Urbana, compañeros que reciben a través de WhatsApp amenazas, les prometen que si no van a trabajar, los van a echar, los van a basuriar y tenemos los WhatsApp. Tenemos los compromisos y tenemos todo lo que nosotros decimos porque no hablamos porque hoy se nos ocurre hacer una carpa y tenemos que pegarle a alguien. No, a lo que venimos tolerando, sufriendo y pasando todos los trabajadores municipales en el distrito de Cañuela. Compañeros que del corralón de Pellegrini querían venir a una asamblea y los llaman para decirles que tienen que marcar la tarjeta porque no le van a reconocer el día. Eso es violencia laboral. Eso es una falta de respeto para los trabajadores. Y no lo vamos a permitir que un par, ese cuente del poder, esclavo de un poder político, vengan y atropecen y le falten el respeto a los trabajadores municipales. Y le digo más, sería bueno que esos mensajes que mandan para decirles que marquen la tarjeta a los trabajadores para perjudicarlos de alguna manera, sería bueno que esos mensajes también fueran productivos, constructivos en el trabajo de un empleado municipal. Y por lo menos, decirle a los compañeros del corralón de Pellegrini a través de un mensajito que si salen saliendo con los vehículos en condiciones como están, de que se pueden perjudicar ellos mismos y también a terceros. Porque hablamos de camiones que no tienen BTV, no tienen seguro, no tienen cubiertas, no tienen frenos, no tienen luces, como también los patrulleros que andan la Guardia Urbana. Entonces les pido a aquellos mensajeros y verdugos de los trabajadores municipales, de que no les echen mandato al fuego, que solamente se sienten a hablar de la realidad que hoy los trabajadores municipales estamos viviendo. Acá, a mi derecha, tengo a los compañeros de San Vicente, que a través también de una carpa, de una lucha, lograron algunos derechos para los trabajadores. Y decían que en el distrito de San Vicente los compañeros no lograban nada porque eran de Cambiemos. Acá tampoco estamos logrando nada. Y se hacen llamar peronistas, quiñelistas, inmovilizan contra el gobierno de turno a nivel nacional porque dicen que defienden y acompañan los derechos de los trabajadores. Y cuando bajan al distrito, se meten adentro de la municipalidad y lo primero que hacen es robarle y cagarle la dignidad y el respeto a todos los trabajadores. Entonces tenemos que fijarnos bien, compañeros. Política hay que hacer en los momentos y tiempos justos cuando hay que hacer política. Pero no negociemos, no vendamos los derechos de los trabajadores a un sistema político. Porque nunca nos dieron nada, compañeros. Todo lo que hemos logrado, lo que han logrado ustedes han sido por ustedes mismos a través de paro, asambleas, movilizaciones contra este gobierno. Queridos compañeros, esta capa estaba para armarse el día jueves. Y por respeto a los hijos de los vecinos, a los hijos de los municipales que venían al Club Cañuela porque venían la hinchada o los jugadores de Boca. Los suspendimos. Porque la idea de él no es de perjudicar a nadie. La idea es que tomen conciencia estos que dicen ser peronistas y que se pongan a hablar, a charlar y a sacar cuenta adecuada para poder conformar los derechos de cada uno de los trabajadores. Queridos compañeros, les quiero decir que hoy, hoy vino Ferré, el compañero que conduce y el Ministerio de Trabajo a nivel local Lodo entró para el municipio y le dijeron que estaban afinando el lápiz para mañana supuestamente tirarle una propuesta. Querido señor Intendente, no queremos más propuestas. Queremos los derechos, queremos lo que nos corresponde. Queremos pase a planta permanente, las recategorizaciones, aumentos de sueldo. Queremos la dignidad y el respeto que los merecemos. No vengan después de cinco meses, seis meses en charlas en mesa de paritaria a decirnos que nos van a tirar propuestas. Fuimos muy solidarios y lo somos porque mientras mandaba mensaje apretando a los trabajadores municipales, nosotros organizábamos una asamblea a las once de la mañana para no perjudicar al pueblo de Cañuera y que los compañeros pudieran salir a hacer su servicio. no los hablen de propuestas. Háblenlo de los pases a planta permanente, háblenlo de las recategorizaciones, háblenlo de la carrera municipal, háblenlo de un aumento de sueldo de un 40% rotativo a marzo. Háblenlo de los chicos de la cooperativa que cobran 4.000 pesos por mes, lo hacen quedar sábado, domingo, trabajan como trabajadores municipales y desgraciadamente cobran 4.000 pesos por mes. Háblenlo de esos compañeros que se jubilan con categoría 6 porque nunca les dieron la categoría correspondiente y que se merecen los compañeros. Háblenlo en serio, háblenlo de los derechos que nos corresponden, háblenlo de la dignidad y el respeto que tanto nos costó ganar a los trabajadores municipales de Cañuera. arman, mandan directores encargados que manejen otros gremios para llenarle la cabeza a ustedes para que se afilien y sean esclavos de este gobierno como el señor Medrano que hoy dice ser conducir el gremio de la Vija Federación. no tienen vergüenza, no tienen respeto, no tienen dignidad, no tienen dos dedos de frente y les digo la verdad compañero, me cansaron, me cansaron porque una cosa que seamos orgánicos, una cosa que tengamos paciencia, pero lamentablemente esta gente cuando uno tiene paciencia y somos orgánicos y queremos acompañar nosotros nos hacen sentir como unos boludos por hacer lo que hacemos. Desde hoy para adelante compañero, vamos a tener lamentablemente que volver como el 2005 y el 2006 porque no le vamos a dar un tranco de pulga para que nos caguen los derechos de nosotros. y esto es lo que ellos buscaban porque cuando los querés apoyar, los querés acompañar se burlan, te usan. Esto es lo que ellos buscaban, que nos juntemos y se creen porque somos pocos de que no vamos a hacer fuerza. Les digo al señor intendente de que nosotros cuando arrancamos en el 2006 arrancamos 10 compañeros tomando los corralones, tomando barridos y también tomando el banco provincia y el municipio. que no tenga ningún problema, ninguna duda el intendente porque una vuelta me dijo que estuviera cuidado porque yo conducía un avión con un montón de pasajeros y se podía caer. Le vuelvo a repetir al señor intendente lo que él no sabe que este avión que conduzco son todos kamikazis y no tienen problema en caer y las veces que sean necesarias. Y hoy arrancamos acá queridos compañeros haciendo fuerza poniéndole el pecho como tiene que ser para defender nuestros derechos y hoy estamos acá para demostrarles aquellos municipales que cuando hacen hacemos paro salen a trabajar y cuando tienen que trabajar se sacan parte de enfermos porque no van que no se hagan problema porque mis compañeras que están acá les sobran ovarios para defender los derechos de ellas y de estos esclavos del poder del sistema político de estos compañeros que están acá no tienen ningún problema y les sobran pelotas para defender los derechos de cada uno de nosotros ¿quién les habla compañero? ¿quién les habla? quédense tranquilos que si hay que perder voy a perder yo y si hay que ganar van a ganar ustedes por eso les pido no les pido que me acompañen si hay que caer porque caer voy a caer solo lo único que les pido es que me acompañe hasta el momento de tomar una decisión y sea la que sea defenderlo y luchar por los derechos de cada uno de nosotros que hablan algunos secuentes del poder y te dicen que es imposible poder joder la gestión de este gobierno por lo que viene pasando a nivel nacional de celebrados ignorantes enfermos de la política de turno les digo de que nosotros no venimos acá que caiga nadie ni que hagan política en contra de esta política lo que venimos es a defender los derechos de cada uno de nosotros venimos a defender nuestros convenios colectivos de trabajo venimos a defender nuestra paritaria venimos a defender los derechos que nos vienen sacando de a poco diciendo que el gobierno de cambiemos o el gobierno del kirchnerismo o el gobierno vecinal no nos importa a nosotros lo que nos importa son los derechos de los trabajadores municipales como corresponde y tiene que ser y después quieren hablar de política siéntense con el que quiera hablenlo y a tres meses antes de las elecciones hagan lo que tengan que hacer pero hoy hoy acá hablamos de los derechos de los trabajadores hablamos de esta gente de ustedes que son los que hacen andar cada municipio y los 365 días del año díganme si no es cierto en sectores a donde se sientan y ustedes son los que le dicen a los directores encargados lo que van a hacer y cómo van a trabajar porque no se saben manejar trae gente trae gente de otro distrito de otro lugar de otro municipio a conducir un área como si nosotros no tuviéramos la capacidad ni el conocimiento de estar conduciendo un área como si nosotros no tengamos no podemos tener el derecho de crecer y armar nuestra propia carrera municipal para ir ascendiendo y creciendo laboralmente y económicamente pero a nosotros no los pueden pagar no tienen plata pero si trae gente de otro distrito los contratan y hacen lo mismo que hacen todos se sientan en una computadora a escribir en un Facebook mientras los trabajadores hacen todo el trabajo que tienen que hacer esta señora que contratan no tienen dos dedos de frente no pueden no le vamos a permitir jugar con los trabajadores municipales ya jugaron ya estuvimos en un juego y no lo supieron aprovechar y quédense tranquilos que quien les habla va a ser va a ser la sombra de cada uno de los que estén conduciendo el municipio quédense tranquilos que vamos a estar en cada área acompañando a los trabajadores como tiene que ser quédense tranquilos que no vamos a permitir que nos metan mal a mano el bolsillo ni los amenacen ni los atropellen a ningún trabajador ni trabajadora y otra cosa y otra cosa que les quiero decir vamos por todo compañero vamos por todo plata o mierda compañero así tiene que ser desde ya mañana vamos a hacer otra asamblea aviserle a los compañeros que hoy no pueden estar acá aviserle a esos compañeros que tienen miedo de perder 200 pesos de hora extra aviserle que las horas extra son pan para hoy y hambre para mañana aviserle a los compañeros que las horas extra son los que los condicionan para nosotros no poder reclamar los derechos que nos corresponden díganle que tenemos que hablar de los derechos reales que vamos a tener los 365 días del año los 12 meses del año díganle de que tenemos que hablar de básicos dignos como tiene que ser y hablar los derechos como tiene que ser aquellos compañeros que no quieren venir porque tienen miedo miedo compañeros cuando llegamos a fin de mes y no tenemos para ponerle un plato de comida a nuestros hijos a la mesa miedo tenemos que tener cuando se lo enferma un pibe que no tenemos para comprar los remedios miedo tenemos que tener cuando sacamos crédito y no lo podemos pagar miedo tenemos que tener cuando doblamos una esquina porque el vecino que tiene almacén estamos debiendo y no se lo podemos pagar de ese miedo tenemos que hablar pero no me vengan compañeros que creo cuatro boludos van a generar miedo a 650 afiliados que tenemos en este sindicato queridos compañeros mañana a las 11 de la mañana vamos a hacer otra vez una asamblea acá a la puerta del municipio en esta carpa la carpa que crearon ustedes la carpa que hicieron para defenderse hacerse sentir y hacerse ver que todo lo que dice no es verdad y mañana o pasado vamos a ir incrementando las denuncias que tenemos para hacer y públicamente como las tenemos que hacer queridos compañeros les quiero pedir un fuerte aplauso para los compañeros de San Vicente que nos vienen a acompañar y a apoyar en esta lucha que realmente la aprendimos de los compañeros de San Vicente lo aprendimos de ellos cuando íbamos a acompañarlos a través de una carpa y en lucha que estaban ellos queridos compañeros debía pasar las palabras al secretario general del sindicato de San Vicente para que pueda de alguna manera expresar y decir lo que él tiene que sentir o lo que siente después que termine el compañero de San Vicente Mauro va a hablar el Jorge que le va a explicar el aumento de sueldo del 40% cuánto se le ejecuta a la parte ejecutiva porque le van a decir 40% no, yo no lo puedo dar es imposible muchachos ya atrás de ese 40% hay una trampa que favorece a la parte ejecutiva entonces quiero que Jorge se la pueda explicar como tiene que ser para hacerla bien clarita la reunión para demostrarle de que una cosa es ser buena y otra cosa que nos tomen de boludo para demostrarle que queremos hacer un papel excelente de ignorantes pero no lo somos entonces después Jorge va a explicarle bien le paso con el compañero secretario general y el compañero de San Vicente bueno buen día compañero lo sentimos orgulloso de venir a acompañar a Daniel y a todos ustedes compañeros porque siempre nosotros venimos de una lucha también tensa en San Vicente donde hemos estado trabajando con las mismas necesidades que tienen ustedes acá tema sueldo hemos tenido también con las herramientas de trabajo y bueno lo sentimos con Daniel en esos 18 días que tuvimos la carpa y que lo habían dejado cuatro trabajadores sin trabajo hemos tomado la decisión de hasta no reincorporar los compañeros y una plata que los habían sacado no se levantaba la carpa hasta que bueno la parte ejecutiva llegó a tomar una decisión y pedir el diálogo con la comisión del sindicato que pertenezco con el cuerpo delegado le hemos dado y ahí llegamos a un acuerdo y pudimos seguir trabajando sin en las condiciones que estábamos no cambiamos nada pero lo que fuimos a pedir lo hemos recuperado que eran los cuatro compañeros que habían quedado sin trabajo después con el tema de la reunión que se hizo acá con el Cholo García y el intendente estuve presente lo he visto al intendente mirar y analizar y pensando que la decisión de esa reunión iba a ser positiva para ustedes la verdad que salimos con esa intención pero bueno hoy los encontramos que es todo distinto a lo que él dijo en una mesa teniendo representaciones de federación y secretarios generales de otro distrito acompañando a Daniel y a ustedes compañeros bueno nosotros les queremos decir que nosotros también estamos mal nadie la está pasando bien la familia municipal nosotros calculo que también estamos en las discusiones la semana que viene entraremos también con estos problemas y no encontramos una solución le queremos decir que cuenten con nuestro apoyo en las que decisiones que el secretario general el compañero Daniel tome San Vicente va a estar a disposición del distrito de Cañuela y acompañando a los compañeros municipales gracias compañeros bueno ¿se escucha? paso a explicarle lo que Daniel bien explicó en los medios hace un rato yo lo estaba escuchando que es el tema del 40% que en realidad no es un 40% y es sencilla la explicación no la voy a hacer muy larga cuando uno está uno recibe un aumento lo planifica para el año el gasto del el municipio calcula un presupuesto que es anual también si el aumento se recibe en los últimos meses del año se calcula los meses en los que vamos a recibir el aumento se divide por 12 y eso nos da realmente el porcentaje por eso es que cuando estamos diciendo que no es un 40% real y que es un 14% el aumento real es por ese sentido porque uno divide ese 40% en los 13 meses que nosotros cobramos porque son 12 meses más el SAC y lo multiplicamos por 4,5 y eso nos daría un 14% real que es lo que impactaría en el presupuesto anual del municipio y en el presupuesto anual nuestro en cada bolsillo de nosotros porque nosotros lo vamos a recibir en los últimos 4 meses del año esa era la explicación que pedí a Daniel que les dé no sé si les quedó alguna duda pregúntenme si les quedó alguna duda del aspecto el compañero Gustavo Seva del sindicato de FESURU compañero de la federación bien lo decían los compañeros de San Vicente nosotros íbamos a apoyar y acompañar y también aprendimos aprendimos lo que es la verdadera lucha lo que es el verdadero compromiso lo que son los verdaderos dirigentes porque es muy fácil hacer una lucha y una pelea con 200 300 trabajadores pero es muy difícil poder lograr algo cuando nos juntamos poco y ellos otra vez sus pocos compañeros que iban apoyaban y acompañaban se fueron fortaleciendo y fueron logrando los objetivos que ellos pedían entonces compañeros y ahí sacamos una conclusión nosotros que no interesa la cantidad sino la calidad de compañeros por eso que les digo que estaría bueno que aquellos compañeros que no vienen que no participan que no están que los agarren por respeto a cada uno de los compañeros y les diga gracias gracias por luchar y pelear mis derechos mientras yo estaba trabajando y quedando bien con aquellos encargados y directores de turno que son aves de paso que están dos o tres meses un año dos años y se van eso es lo que sería bueno y ahí podríamos hablar un poquito de seriedad y respeto entre nosotros mismos los trabajadores y trabajadores municipales queridos compañeros quiero darle micrófono a la compañera de San Vicente para que ella hable y se exprese también y que diga lo que verdaderamente siente no de mí sino de los compañeros la compañera de San Vicente y los viene a acompañar y viene estar en la lucha junto un secreto a vos compañeras y compañeros estaba revisando mientras la señora hablaba como inicié en el sindicato en el sindicalismo desde la nada misma formalmente tres años atrás no entendía nada no sabía nada no me gustaba no sabía nada no sabía nada no sabía nada no sabía nada gracias